Entrenador, entrenador, ¿quién crees que ganó el primer combate entre César Life y Hanno Hale? Vamos a verlo. Hay unos cuantos kilos de diferencia. Tenemos un zurdo y un ortodoxo. Bien. Bien. Ahora responde al cuerpo. Bien. César, bien. La iniciativa la está llevando César. Avanzando, esquivando, haciendo amague y contragolpeando. Muy bien. Haciéndolo establecido en el libro. Hay boxeo. Ah, no lanza golpes, pero César en la contra lo conecta mucho mejor y más contundente. Ah, eso no va. Árbitro. Cuidado con los cabezayos. Tienen casco, pero igual él descontrola. Se mueven los cascos. Bien. Eso es. Buena guardia. La guardia arriba. César tiene esa guardia muy bien estudiada. Ajá, bien. Le metió esa izquierda. Y entra muy bien porque es zurdo y entra con el pie por fuera. El que está entrando mal es Hanno. Como diestro le entra al zurdo por dentro. Y por supuesto el zurdo lo recibe. Ahí está. Contra las cuerdas César. Pero no remata. Tenías que seguir. Tengo que haber rematado. Bien. Un buen reto de derecha hacia César por parte de Hanno. Bien. La derecha se la está comiendo César. Otra vez continúa. Deberían destacar un poquito el cuerpo para seguir minimizando el poder de su adversario. Se concentra solamente en el rostro. Estamos claros que son peleadores semi-amateros. ¿Qué es lo que está haciendo Hanno? Hanno utiliza el yao para alejarse de César. Para llegar a la esquina. Hanno utiliza la zona de combate. El doctor Bucalli que le arrende la careta. Hace eso. Ahí aprovecha y se recupera un poco. Pero el otro también. La verdad yo pensé sinceramente que sigan en el parante. Pero este primer rato estaba muy impresionante. Muy activo. Yo también suponía que... Le damos ese golpe en la cabeza. Sin embargo han dejado todo en el centro del rinco. Y no para, y no para. Ahora, 5 segundos finales. Y cierra con el broche de oro, Hanno. Parece que no. Sí. Ahora está cerrando bien. Está cerrando bien el round y eso es bueno a los ojos de los jueces. Ajá, entrenador. ¿Qué opina? Iban parejos como hasta el segundo round. Luego cuando continúa. Ya cuando iba con dos minutos y medio. Hanno aprovecha y cierra muy bien el round. Y eso es muy bueno para los jueces. Entonces, ¿quién ganó? Era una pelea muy cerradita ese primer round. Pero Hanno Rey logró cerrar bien el round. Y eso es muy bueno. Vista de los jueces. Pero hay que ver el segundo round. A ver cómo continúa. Huyendo la pelea. Y el de negro. Hace buenas conexiones. Mete bien su derecha. Pero contraataque el de blanco. Muy bien. El referente viene. Hay un conteo. Muy bien. Muy bien. Porque el de negro estaba. De hecho está buscando aire. Una cuenta de protección necesaria. Y continúa. Ahora César va contraatacar. Aprovechar ese momento. Vamos, vamos. Bien. Ahí está. El de negro haciendo su trabajo y buscando los golpes al rostro. Le mete un buen ópera. Un buen recto de derecha. Combinaciones. Y César está buscando entrar. Entra con un jab. Pero es recibido con el 1-2 de parte del de negro. Un espujón que no va. El referente debería corregir eso. Pero es parte de la inexperiencia de los peleadores. El de negro continúa. Ahí está. Ahí está. Se va en blanco. El de blanco. Y el de negro continúa. Haciendo amague. Haciendo amague los dos. Y mete la derecha. El de negro. Contraataca. El de blanco. Lo vuelve a recibir con la derecha. El de blanco quiere. Pero el de negro no lo deja. Tiene un mejor timing. Bien. El 2 y el 1 al revés. Bueno. Muy bien el de negro. El de negro está haciendo un muy buen trabajo. Va hacia adelante. El de blanco va hacia adelante. Pero no hace nada. Tú no vas a ganar la pelea solamente con ir hacia adelante. Si no conecta. Tienes que conectar. Mientras que el de negro. Aún yendo hacia atrás. Está conectando. Y yendo hacia adelante. Más todavía. Ahora lo lleva a las cuerdas. Combinaciones. Debería trabajar más al cuerpo. El de negro debe golpear más al cuerpo. Para minimizar el poder del de blanco. Hay un empujón que no va. Sabemos que son peleadores pesados. No pueden moverse tanto porque. Perderían más rápidamente. La energía. Bien. No. Esa derecha se la tiene. Esa derecha se la tiene estampada en el casco. Porque no hay un rostro en el casco. Pero igual. Ese golpe se siente. Buena combinación. ¿Qué opinan? Este segundo round. Hubo mucho más acción. Que en el primero. De hecho. Hubieron golpes. Hasta de tres. Golpes seguidos. Al rostro. Que en este caso. Lo conectó. El de negro. Alcial de blanco. ¿Qué opinan? De tantos empujones. El de negro. Esos empujones. Debería del referee. Corregirlos. Bien sea. Con un llamado de atención. O con quitarle un punto. Entonces. ¿Quién ganó? Ese segundo round. Lo lleva ganando el de negro. Pero tenemos que ver. El tercer round. Es el definitivo. Tercer y definitivo. Vamos. Vamos. Pues. Vamos. Pues. El de blanco. Comienza. Pero. El de blanco. No se queda atrás. Está buscando. En su esquina. Se tuvieron que haberle dicho. Que va abajo en las tarjetas. Por eso está buscando. Y tiene que conseguir el knockout. Si quiere ganar. Porque si gana ese round. No es suficiente. Ahí se quedan apagando. Bien. El de negro. Como que lo está estudiando. Y él sabe muy bien. Que la derecha se la comen. Pero completica. Por lo tanto. Continúa por ahí. Y es lo que debe de hacer. Llamado de atención. Por los golpes de la cabeza. Eso es por la falta de experiencia que tiene. A veces involuntario. A veces no. Pero igual. El cuerpo lo resiente. Continúa. Continúa. Hay un agarre. Comienzan los agarres. Que le afecta a los dos. Pero. El de negro. Esa derecha. La tiene. Muy bien. Direccionada. Es un sniper. Es un francotirador. Con esa derecha. Hacia el de blanco. El de blanco. Ya está. Mostrando cansancio. Evidente. Son pesos pesados. Pesos completos. Son 94. Le va a salir un tatuaje en ese casco blanco del guante negro. Y tiene la ventaja. Bueno. Los dos tienen la ventaja. Porque los dos tienen guantes negros. Según la teoría. Pues son más difíciles de ver. Pero si son negros y tienes casco menos los ves. Ah. No. Esa derecha. Buenísimo. Mira. Conteo. Conteo. Otro conteo. Este caso para el de blanco. O sea. Ya los conteos están parejos. Ya no hay ventaja de conteo. Continúan las acciones. El de blanco olió sangre. Y va por él. Y va por él. Y va por él. Y sigue. Continúa. Le lanza. Esa derecha. Tres combinaciones seguidas. Y queda un minuto. Y queda un minuto. Va por él. Va por él. Vamos. Al enemigo ni el saludo. No. Presionando todo lo bueno. Ahí somos momentáneamente enemigos. Vamos. El de negro. Que no quede nada. No deje nada para después. Ahí está. Golpeando hacia atrás. El de blanco no haya que hacer con ese estilo. El hombre se mueve. Se mueve muy bien. Y sabe contraatacar. Yo creo que ya el de blanco ya dio todo lo que daba. Ya no tiene más. Las piernas ya no reaccionan. Debería de lanzar unos golpes al cuerpo. El de negro. Y verás que eso está fácil. Ahí está fácil de pegar unos golpes al cuerpo. Lo tienes en la cuerda. Ahí mismo. No tengo los cines en la cabeza. Pega el cuerpo. Pega el cuerpo. Y eso es caos seguro. Ahí está. Un golpe al fin. Un golpe al cuerpo. Muy bien. Y se nos balanceó. Un golpe al vaso y listo. Oh, joder. Muy bien. Eso. No, no, no. ¿Qué opinas de ese último round? Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Ahí mostraron lo que tenía. Y cada uno sabía el papel que tenía que hacer. El de blanco sabía que lo que le quedaba era noquear. No pudo. Él intentó. Y el de negro sabía que quería ganar con contundencia. Y lo logró. Entonces, ¿quién ganó? Bueno, eso depende de los jueces que lo vamos a ver en el próximo video. Está bien. Claro que sí. El mismo. No había más nada que hacer. No había forma de robar esa pelea. Entonces, en conclusión, entrenador. Fue una pelea muy entretenida que comenzó de menor a mayor. Deberían de aprender un poco más a boxear para que realmente sea una velada bastante agradable. Porque fue más pelea que boxeo. Pero realmente, a pesar de la inexperiencia que tienen los dos, hicieron muy buen trabajo. Desde Rendirse Nunca le mandamos una felicitación a ambos. Y en especial a Jano que ganó la pelea. Pero realmente los dos hicieron un excelente trabajo. Sigan adelante y recuerden que Rendirse Nunca. ¡Oz! ¡Oz!